Que se juegan a la pieza Con el depresor de luz y color para todos los arricos Con las vainas de cinco para hoy El salario con dichos locos A mí me gusta ver Con la sabonzura, con esa jurena Huele la cintura A mí me gusta ver Con la sabonzura Con la sabonzura Con la sabonzura Huele la cintura A mí me gusta ver Con la sabonzura Huele la cintura Huele la cabeza Huele la cabeza Huele la cabeza Con su delicadeza Huele la cintura Huele la cabeza Cuando llega al baile Llamar la atención A mí me gusta ver Que ya pero yo Baila son sentidos Con los niños Por los niños Digo que en la sabonzura ¿Y quién? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Y eso es para todos aquellos que tengan perro en la casa ¡Suscríbete al canal!